Sujetos armados levantaron a un hombre que se encontraba internado en el Hospital General de Celaya, en Guanajuato. La víctima se encontraba hospitalizada por múltiples golpes en el cuerpo. Dos sujetos se amagaron a uno de los guardias del lugar, mientras que sus cómplices ingresaron a las habitaciones hasta que encontraron al hombre que buscaban, al cual le obligaron a salir y subirse a una camioneta, en la que huyeron del lugar. Personal del hospital alertó a las autoridades de lo ocurrido, por lo que se implementó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal y Militar sin éxito.